La teoría del conocimiento estoica parte directamente de una idea de un absoluto rechazo de cualquier tipo de innatismo. No hay ideas innatas, no hay ideas prefijadas. El ser humano es como una especie de tabula rasa, no es como una especie de tabla de acera, sin nada escrito, en el cual, mediante una serie de impresiones, una serie de fantasía, van dejando unas improntas que van pasando a la mente y a partir de esas improntas que a través de los sentidos pasan a la mente, el ser humano genera directamente ideas. Genera ideas, genera razonamientos, genera argumentos, genera juicios y generando juicios genera valor.